Música Yo daría lo que nunca di por hacerte el amor amor Y adueñarme de tu corazón para toda la vida Yo daría lo que nunca di tan solo por acariciar tu piel En silencio te deseo así que no eres mía Te esperaré pacientemente a escondidas Y si él te descuida un poco yo entraré en tu vida El cariño es como una flor que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que espera poderla llevar El cariño es como una flor que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que espera poderla arrancar Música Yo daría lo que nunca di por una noche junto a ti Ser amante en tu soledad un día llegará Yo daría lo que nunca di tan solo por acariciar tu piel En silencio te deseo así que no eres mía Esperaré pacientemente a escondidas Y si él te descuida un poco yo entraré en tu vida El cariño es como una flor que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que espera poderla llevar El cariño es como una flor que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que espera poderla arrancar Dame de tu cariño Quiero hacerte el amor Yo te voy a regar que el cariño es como una flor Y por un roce de tu mano Ay por un roce de tu piel Yo crees que está prohibido Vense a la mujer a que la mamita que le voy a hacer Dame de tu cariño Quiero hacerte el amor Yo te voy a regar que el cariño es como una flor Y toda la mañana En las tardes, en las noches Hoy te digo mi regaleta A mojarte, Moby, a mojarte De la noche Mi amor Y de la mujer Y de la mujer Yo te daría ternura, cariño, locura, rincura, mil besos, eso y mucho más Dame de tu cariño, quiero esa bella flor Y cuando mandan virginal, como quisiera, de ti mi guayabeja Dame de tu cariño, quiero esa bella flor Y como la trae mi corazón, ya que pa allá, ya que pa acá Dame de tu cariño, quiero esa bella flor Música ¿Qué te sabrá, Willy? Dame de tu cariño, quiero esa bella flor No me olvides ahí, no, no me olvides ahí, no, ay no seas mala corazón Dame de tu cariño, quiero esa bella flor Ya que es mucho de pienso, mucho de celo, y creo que por eso se le está cayendo el perro Dame de tu cariño, mami, quiero esa bella flor Ay, bella flor de un jardín de sueño Y a tu dueño, que yo te voy a adaptar Dame de tu cariño, quiero esa bella flor Ya sabes, mami, dile que te cuide, si no Música